En este segundo video sobre el sistema vestibular abordaremos la función de los canales semicirculares. Como fuera mencionado, el sistema vestibular está compuesto por dos estructuras en forma de saco, que son el útrículo y el sáculo. Asimismo, por tres canales semicirculares que están representados en este esquema. Los canales semicirculares están dispuestos en los tres planos ortogonales entre sí, aproximadamente, y en su base presentan un ensanchamiento que es la ampolla con la cresta ampular. Como veremos, los canales semicirculares están especializados en la detección de aceleraciones angulares de la cabeza. Los mismos, al igual que el sáculo y el útrículo, son estructuras membranosas, recién las de un fluido que es la endolina. En la cresta ampular se encuentra una estructura gelatinosa que, de hecho, ocluye totalmente la luz del canal semicircular. En la base de la misma se encuentra el epitelio y las células ciliadas, que son las que en última instancia realizarán la transducción sensorial. Estas células proyectan sus penachios ciliadas hacia adentro de la cúpula, de tal manera que deformaciones de la cúpula serán traducidas en deformaciones de los penachios ciliares y, por lo tanto, modificaciones de los potenciales membranas de las células ciliadas y cambios de la frecuencia de disparo de las aferentes inerocraniales. Este esquema representa el par de canales semicirculares horizontales, vistos desde arriba, de un individuo en principio en ausencia de movimiento. Estas líneas negras representan las cúpulas. Durante la rotación de la cabeza, como está indicado por esta flecha, los canales semicirculares van a acompañar el movimiento de la cabeza. Sin embargo, el fluido de la endolinfa tiende a quedarse estacionaria en el espacio por su inercia. Esto producirá un movimiento relativo de la endolinfa dentro de los canales en el sentido de estas flechas, es decir, en sentido contrario al movimiento de la cabeza. De tal manera que este movimiento relativo deformará las cúpulas como está ilustrado, en sentidos opuestos a cada lado de la cabeza. A cada lado, en cada canal semicircular, a cada lado de la cabeza. Durante la sediación angular de la cabeza, la fuerza de la endolinfa es la que deforma la cúpula, como ilustran estas flechas. La deformación de la cúpula es traducida en deformación, resulta en deformación de las células ciliadas, de los penachos de las células ciliadas, y por lo tanto en la transducción sensorial. Siguiendo con el ejemplo anterior, acá tenemos un esquema desde arriba, de un individuo que está realizando un giro de su cabeza hacia la izquierda. Y como se discutió previamente, esto producirá un movimiento relativo de la endolinfa en sentido opuesto. Dado las direcciones de polaridad, los ejes de polaridad de las células ciliadas, nótese que en el caso de los canales semicirculares, los ejes de polaridad apuntan hacia adelante en ambos casos. Sin embargo, este movimiento de la endolinfa tendrá efectos opuestos sobre el potencial de membrana de las células ciliadas. Esto se debe al hecho de que, mientras que en el lado izquierdo, en este caso, el movimiento de la endolinfa será en el sentido del eje de polaridad de las células ciliadas, en el lado derecho, en este caso, este movimiento de la endolinfa será en sentido opuesto al eje de polaridad de las células ciliadas. Como se ilustra en este ejemplo, entonces, previo al inicio del movimiento, cuando el penacho ciliar de las células ciliadas no está deformado, tenemos una descarga tónica basal de la frente primaria. La deformación de las células ciliadas en el sentido de su eje de polaridad, que es lo que ocurre en este caso, del lado izquierdo, del lado hacia donde se movía la cabeza, se despolarizará, y esa despolarización incrementará la liberación del transmisor en esta sinapsis y el consecuente incremento de la frecuencia de disparo de las aferentes primarias. Analicemos qué pasa del lado derecho. Mencionamos que el movimiento relativo de la endolinfa será en sentido opuesto al eje de polaridad de las células ciliadas. Esto producirá una deformación de los penachios ciliadas en el sentido opuesto a su eje de polaridad, hiperpolarizando el potencial de membrana de las células ciliadas, y por lo tanto, reduciendo la descarga basal tónica de neurotransmisor sobre la aferente primaria, y por lo tanto, reduciendo su frecuencia de descarga. Es decir, este movimiento es señalizado en forma complementaria por un incremento de la frecuencia de descarga de las aferentes del lado hacia donde se dio el movimiento, y una reducción de la frecuencia de descarga de las aferentes del lado contralateral. Es en este sentido que los dos canales semicirculares a cada lado de la cabeza operan como un par funcional, brindando de esta manera información complementaria sobre la aceleración de la cabeza en el plano horizontal en este caso. Este esquema de la base de cráneo nos muestra la disposición relativa de los tres pares de canales semicirculares. Podemos ver los canales semicirculares horizontales, así como el canal semicircular vertical anterior y el vertical posterior de este lado, y lo mismo del lado contralateral. Esta disposición en el espacio determina que, mientras que los dos canales semicirculares horizontales se encuentran en el mismo plano, los pares funcionales de los canales verticales es cruzado. Acá se muestra esquemáticamente la posición, visto desde arriba, de los canales semicirculares verticales anterior y posterior, que como se puede observar, sus ejes de polaridad están en sentido opuesto, pero en el mismo plano. De tal manera que podemos definir un par funcional, como el par de canales semicirculares horizontales. Otro par funcional sería el anterior vertical y el vertical posterior del lado contralateral, y el otro sería el otro par de verticales en forma cruzada, como muestra del esquema. Siguiendo con el esquema antes mencionado, decíamos que el movimiento, la rotación durante la aceleración, durante la fase de la aceleración, producirá entonces, por la fuerza de la aceleración de la endolinfa dentro de los canales semicirculares, la deformación de la cúpula y, por lo tanto, de los penachos ciliares de las células ciliadas de un lado en el sentido de su eje de polaridad y en el sentido opuesto al eje de polaridad del lado contralateral. Es de esta manera, entonces, que este par de canales semicirculares señala, señaliza, en forma complementaria, este movimiento de la cabeza. De hecho, es la comparación entre la frecuencia de descarga a ambos lados de la cabeza la que provee la información acerca de la dirección y aceleración del movimiento de la endolinfa. Cuando no hay diferencia de la frecuencia de descarga a cada lado de las aferentes que inervan a cada lado los canales semicirculares, el sistema interpreta que no hay aceleración en ningún sentido, es decir, no hay movimiento. Por ejemplo, un caso de una patología como el vértigo se da cuando durante una lesión periférica aguda de un lado se pierde la descarga tónica. Es decir, tenemos un lado que preserva su descarga tónica, el lado sano, en ausencia de movimiento, y el lado afectado no presenta descarga. Esto es interpretado por el sistema como un movimiento, dado que del lado sano hay mayor frecuencia de disparo que del lado dañado, que no tiene descarga, esto es interpretado por el sistema como un movimiento de la cabeza hacia el lado no dañado.